Hay dos Dos hackers Queda uno Dos hackers, dos hackers, dos hackers Ah no, uno, 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 uno Yo tengo más que voy a aguantar a ese hijo de la grandísima puta Salió por acá, por la derecha Por aquí Por la derecha Sí, lo escuché por ahí Voy a aguantar esa mierda, loco ¡Muerto! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Puta de mierda! Le metí un recho a ese hacker, loco